Algunos ciudadanos nicaragüenses esta semana denunciaron ante el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor que varias distribuidoras no están colocando el rótulo con los precios oficiales del gas licuado a nivel nacional, lo que está generando alteración sobre todo en el departamento de Rivas, Ijo y Galpa. Nosotros nos hemos dado cuenta que en algunos lugares, en algunos lugares, en algunos municipios, si realmente el costo del gas licuado al petróleo está un poco más caro. No lo están dando ni al precio que estaba anterior, sino que lo están dando más caro todavía. Y dentro de este comunicado del ente regulador INE, verá también, aquí dice que va incluido el transporte a las cabeceras departamentales. O sea que en las cabeceras departamentales no debe de haber aumento porque de este precio que va acá ya está incluido. Aunque el Instituto Nicaragüense de Energía pide a las distribuidoras la colocación del comunicado donde informan de las alzas o bajas en el precio del gas licuado, abogados explican que no existe una ley específica que le imponga obligatoriamente que deban obedecer. De esto nosotros carecemos de decirlo así de una disposición de precios que le obligue a esta persona de colocar una rotulación tarifaria. Yo recuerdo que la mayoría de las distribuidoras de estos que se dedican a vender el gas licuado sí tenían un rótulo que la misma empresa, por así decirte eso, va a propicar que le proporcionaba al distribuidor y que ponía el precio para que el usuario y el consumidor se enterara de cuánto queda el precio. Otro de los reclamos encontrados es que se está cobrando por el cambio de cilindros de una marca a otra. Sin embargo, en las distribuidoras de Managua, este procedimiento es gratuito. A veces mucha gente tiene un tropillaje y me dicen que a mí me rinde más el Puma. El Puma, el único detalle es que la válvula es diferente, no es compatible con el tropillaje, ni el petrogas, ni el cetagas, pero no hay ningún problema así, porque muchas veces el cliente nos dice, no me dilató el mes, me dilató 25 días. Entonces nosotros le damos la opción de decirle al cliente, si usted quiere probar con otra marca, porque muchas veces a veces la gente piensa que es la marca, y no, no es la marca, ¿me entiendes? A veces ese es tu consumo. Pues yo como le digo a la gente, pues y a nosotros en capacitaciones nos han dicho, tu tanque de gas como mínimo te tiene que dilatar 25 días promediando una libra de consumo diario. Los distribuidores señalan que el único cargo extra es por la entrega del cilindro a domicilio, precio que sí varía de acuerdo al de los combustibles. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.